Este es el viernes del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Con la noticia que tuviste boca de profeta en tu columna diciendo que viene lo peor. Tenías los datos en la mano, como los tiene todo el que quiera enterarse de cómo evoluciona la pandemia en México. Pero finalmente las autoridades, el gobernador del Estado de México y de la Ciudad de México, declararon la emergencia en que estamos. Y yo creo que hay que reconocerlos por eso, hay que decir que está muy bien que hayan tomado esta decisión, aunque podríamos pensar que se tardaron, pero bueno, más vale tarde que nunca. Sí, sí, dime, 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 perdón. Qué bueno. Ahora, es una buena noticia en el sentido de que están optando por evitar lo más posible contagios y muertes. Pero al mismo tiempo, esta noticia tiene su lado muy malo de desactivación económica, de mucha gente que la va a pasar muy mal económicamente y en el confinamiento. Y me parece a mí que aquí lo que falta, Joaquín, es la otra parte de la pinza de una política gubernamental. Es que tienen que dedicarle dinero público a aliviar las penurias, las escaseces, pues de los ciudadanos que van a estar confinados por las buenas razones para correr menos riesgos de enfermedad y de muerte, pero van a perder, van a perder ingresos, van a perder empleo, van a perder. Y me parece que al gobierno le falta ahora y le ha faltado siempre esta otra dimensión de poner el dinero público, que no es del gobierno, que es de todos, en las manos de todos aquellos que más lo necesitan en la emergencia. Y esta me parece que sigue siendo la asignatura pendiente. Sí, es que yo creo que sí ha fallado. Bueno, la muestra de que ha fallado, respaldo. Que no hacer un FOBAPROA, no, 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 no. Respaldar a las empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas, para que tengan liquidez y al tener liquidez no cierren y puedan mantener esos trabajos. Porque han desaparecido, según el INEGI, un millón de micros, pequeñas y medianas empresas. No, no es terrible, eso es una barbaridad. Pero eso sucede, Joaquín, en la zona del empleo formal, que ya es bastante grave. Sí, tiene razón. Pero en la zona del informal, Joaquín, de la gente que no va a poder poner su puesto, vender sus cosas, tener el ingreso, también hay un problema. De que el gobierno use el dinero, que repito, no es del gobierno, es de los mexicanos, en ayudar a esos mexicanos que tienen que protegerse del mal mayor, que es la enfermedad y la muerte, pagando, sin embargo, un mal muy alto, que es perder sus ingresos, perder sus empleos, vivir. Y además, en estas fechas, ¿no?, un confinamiento, una escasez, un castigo adicional al que llevamos todo el año. Sí, Héctor, es una tormenta perfecta, en donde yo le reconozco a Claudio Semen, y en este caso también a Del Mazo. De acuerdo. Que pues tomaron la decisión que debían haber tomado, quizás se retrasaron un poco, pero la tomaron finalmente, asumiendo el costo político. Pero pues yo creo que los funcionarios están para invertir su costo político en este tipo de decisiones, ¿no? Porque luego te hablan del capital político, ¿y para qué quieren el capital político si no lo usan? Pero esta, vamos a decirlo así, es una buena inversión. Si esta decisión que tiene un costo hoy, tiene un beneficio real para la gente mañana, pues ese beneficio regresará también, Joaquín, a las autoridades y a los gobernantes, en forma de reconocimiento de los ciudadanos, ¿no? Sí, aquí el problema es que Héctor, en enero y en febrero y en marzo y en abril y en mayo y en junio vamos a seguir con contagios y muertes. Naturalmente, la vacuna, pues ahí viene, ahí vendrá, pero no va a ser la respuesta sanitaria importante, por lo menos la primera mitad del 2021. Entonces, frente a ese panorama, y esto quizá no es un asunto, desde luego no es un asunto que pueden resolver los gobernadores de las entidades federativas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, este es un asunto del gobierno federal. El gobierno federal tiene que dejar de invertirle a fierros viejos o nuevos, como Pemex, invertirle a la gente, a la gente en la emergencia, y no a la que ya le invierte, que está muy bien, que le inviertan a la gente que no tenía, antes de esta pandemia, recursos, ingresos ni empleo. Ahora tiene que invertirle a la gente que tenía empleo, Joaquín, que tenía ingresos y que los perdió. Ese dinero, ese dinero para la gente es el dinero que hay que quitarle a las cosas, a los fierros, a las empresas, a los proyectos de infraestructura, y dárselos a las familias, dárselos a los que en este momento, frente a este confinamiento, por lo menos en todo el ámbito del Estado de México y de la Ciudad de México, van a padecer, porque van a tener un recorte de ingresos, de oportunidades, y además van a tener que confinarse, pues yo creo que más o menos en la dimensión que estuvimos confinados, pues en abril, en marzo, abril, en mayo de este año. Así es, yo, vamos, estamos ante algo, sí, ya sé que inédito mundial, pero a mí no me gusta que México tenga, ser cuarto lugar mundial de muertos, y no me gusta que México sea el primer lugar mundial de muertos del personal sanitario, y no me gusta que vayan 116.487 muertes, y que vaya 1.289.298 casos, esto no le gusta a nadie. Pero esta es la realidad. Sí, esta es la realidad, y por eso está muy bien la decisión, de reconocer el problema, y tratar de dar una respuesta. Entonces, falta el otro lado, falta ayudar a los que van a ser más lesionados por esta necesidad sanitaria, pues de suspender todas las actividades no esenciales. Pues vamos a ver cuáles serán los saldos en enero, porque después, en enero, vendrá el repunte Héctor, estoy hablando con el doctor Héctor Aguilar Camil, como todos los viernes, vendrá el repunte de lo que fue diciembre, infecciones, tumultos, lo que llevó a esta luz roja, finalmente. Todo eso lo vamos a pagar, Joaquín, todas las infecciones que generó esta indisciplina, esta falta de dirección del gobierno, y esta indisciplina de la gente, en este mes de diciembre, pues los que se hayan infectado, Joaquín, gravemente en estos días, van a ser los que van a estar tocando con desesperación en los hospitales públicos que están cerca de la saturación en enero. Y ya lo veremos. En fin, querido Héctor, te mando un abrazo con mi cariño. Un gran abrazo, Joaquín. Que estés muy bien. Saludos, Héctor, que estés muy bien. Héctor Aguilar Camil.